Hola chicos como están hoy vamos a continuar en Pokémon Rojo Fuego Antes habíamos conseguido la medalla alma del gimnasio de Koda, líder del gimnasio de Ciudad Fucsia Este tipo dice soy el hermano mayor del gurú pescador, me encanta pescar y a ti te gusta pescar, me gusta pescar Toma esto y vete a pescar, ahora podemos pescar con la caña pescadora del pescador gurú, bueno el hermano mayor La pesca es una forma de vida, es un arte con una caña vieja, lo único que se puede atrapar es un Magikarp Con una caña buena podemos atrapar muchos y mejores Pokémon Aquí, ahí, estoy seguro que debe de haber algo por aquí, ahí está, Max Revivir, wow, eso está bastante bien Vamos a ver, voy a tratar de atrapar algo con esta caña buena que ellos recuerden Vamos a asignarla y vamos a atrapar al primer Pokémon que encontremos Vamos a ver, dice 1, 2, 3 pescando, un Pokémon ha picado el anzuelo y apretamos ahí, es un goldín Nivel 7, ah, está bastante bien la verdad Ok, no puedo atacarlo porque cualquier ataque lo va a debilitar totalmente, así que vamos a usar una Sí, usamos una Super Ball, o sea, no creo que sea imposible de atrapar así, pero por si acaso no quiero gastar mi única Pokébola en eso Ahí está, tenemos un goldín, goldín es un Pokémon de agua bastante interesante, ¿por qué? Porque en Super Smash Bros. se acuerdan cuando lanzas la Pokébola y te sale goldín Sí, la verdad es bastante decepcionante, pero no es lo mismo aquí Aquí goldín es un buen Pokémon si es que se les enseña buenos ataques Como por ejemplo Surf que, bueno, nosotros ya tenemos, pero que por el momento no creo que tengamos que darse Ok, en este episodio tengo planeado ir a la zona Safari, ¿por qué? Porque, bueno, ahí pide la aventura que sigamos Y, bueno, también voy a capturar uno que otro Pokémon difícil de conseguir Después voy a ver cómo me consigo todos los demás Aquí en la zona Safari nosotros tenemos que pagar 500 Pokédolares por 30 Safari Balls y 600 pasos en la zona Safari Se los voy a explicar más o menos cuando entremos Ok, estamos en la zona Safari, que curiosamente tiene la música de la evolución Ok, primero les voy a enseñar lo esencial en esta zona Safari Ustedes tienen que venir aquí, bueno, obviamente en este punto ustedes no van a tener Surf, pero yo sí Y así es como nosotros logramos surfear Aquí tenemos una pepita, wow Básicamente aquí hay dos cosas de interés para nosotros Una es no atrapar tantos Pokémon, pero bueno, un Rhyhorn Vamos a usar una roca Rhyhorn está enfadado, ok, no se ha ido, pero bueno Ahora vamos a usar una Safari Ball Las Safari Balls son iguales a las Super Balls, no creo que sean tan efectivas, ok Se escapó y ahora huyo Sí, eso define la zona Safari en un minuto Ok, vamos a ver por aquí Un Max Revivir Sí, básicamente Ok, ¿dónde era? Estoy seguro que era por aquí Ok Vamos a venir por aquí Y ahora Usamos Surf aquí Y tenemos que ir totalmente al oeste O sea, a la izquierda Si es que ustedes quieren que yo se los mencione así Aquí, bueno Le damos esto primero Aviso Encuentra los dientes de oro perdido del guardia de Safari Están por aquí Se ofrece recompensa Contactar con el guardia Y aquí nomasito estaban Ok, eso es Ilógico Pero bueno Aquí tenemos MT-32 doble equipo Interesante No pienso ocuparla Aunque me sería útil Pero no pienso ocuparla Y Él nos va a dar Por fin, él es la primera persona que llega a la Casa Secreta Ha organizado un concurso Un concurso Concurso Él nos va a dar Máquina Oculta 03 Surf Que yo ya tenía Porque ustedes sabían De que yo ya la había Se le había dado a Shelly Pero bueno Esta es la forma en como se consigue de verdad Ahora con esto Nosotros podemos venir aquí Y Surfear Y encontrar varios Pokémon Pero bueno Ahora que ya hemos visto eso Que es lo más importante Les voy a explicar Varias cosas En la zona Safari Nosotros no podemos Ocupar a nuestros Pokémon Podemos ocupar Cebo Que hace que los Pokémon Huyan con mayor facilidad Pero también sean más fáciles de atrapar La roca hace que No, no, no Al contrario Hace más difícil que los Pokémon escapen Pero más difícil atraparlos Y la roca hace que sean Más fáciles de atrapar Pero más fáciles de que huyan Así que Yo voy a intentar Usar una Safari Ball Aquí con esto Aquí Se pueden encontrar varios Pokémon No me los sé de memoria Pero bueno Como ustedes ya vieron Esta Rhyme Horn Exocute Esta Paras Parasec Venomoth Venonat Nidoran Nidorina Nidoran macho Nidorino Esta Taurus Esta Chansey Esta Scythe Bueno Scythe en rojo fuego creo Pinsir en verde hoja Creo Le digo No sé Esta Creo que Bueno En el agua Se pueden conseguir Se pueden conseguir Psydogs Goldings Galados Creo Pero más importante Se puede conseguir Dragonair En serio Yo tengo uno Ya Pero porque lo conseguí Por intercambio Pero ustedes pueden conseguirlo aquí Aunque aparece solo un Tiene porcentaje de aparición De 1% Ustedes ya se imaginarán Como es Bueno Ahorita no me interesan Los Pokémon de aquí O sea Ya trape uno Que era mi meta Y ahora vamos a usar Un repelente Porque quiero enseñarles Los objetos que podemos conseguir Y bueno Vamos a ver cuántos Ah Tengo bastantes pasos todavía Ok Creo que por ahí Está camino encerrado Así que vamos a venir por aquí Y Aquí Tenemos Por aquí debe haber un objeto Estoy seguro Ok No hay nada por aquí En esa casa solo te van a dar Consejos Básicamente innecesarios Vamos a ver Vamos a regresar Por aquí Estoy seguro De que por aquí Va a haber Van a haber Porque bolas No estoy seguro Si ocupar Busco objetos No me va a ser tan útil Ok Un encuentro con un Pokémon salvaje Psyduck Ok Porque no Vamos a intentar atraparlo Vamos a usar una roca Y Le da en la cabeza Creo que esa no es muy buena idea Porque así es como Él puede ocupar su poder No me recuerdo Si Psyduck evoluciona Nivel 31 Así que Digamos Si hiciera subir Un nivel a este Ya podría evolucionar En Golduck Pero bueno No pienso Ocuparlo Ya tengo a Lapras Que es Para mi El mejor Pokémon agua De la primera generación Después creo que iría Garados Después iría Cloyster Y así Vamos a ver Por aquí debe haber Más objetos Que yo recuerde Ok Vamos a usar Otro repelente Voy a enseñarles Simplemente Todos los objetos Y de ahí Ustedes pueden elegir Si continuar la aventura O no Vamos a ver Aquí Mt47 A la de acero Interesante Se la podría enseñar A Charizard Para controlar su Debilidad Ante los tipos roca Pero no va a ser Tan necesario Vamos a ver aquí Casa de reposo No Esto no es lo que yo buscaba Vamos a ver por aquí El replante Uy menos mal Ya pensaba que me iban a quitar Los pasos de la zona safari Y vamos a ver Que Pokémon encontramos aquí No me interesa Intento fallido Número 1 Intento fallido Número 2 Roca fallida Número 1 Oh No huyo Bueno Está bien Vamos a usar Eso no fue intencional Me estoy dando cuenta De que solo voy caminando En círculos Eso no tiene sentido Ok Yo siento ya el campanazo Dentro de un momento Así que Voy a buscar otro objeto Nos vemos allá Se pueden encontrar Dos uos también Pero ya tengo uno Que suerte la mía Estamos en la zona 2 De la En la parte 2 De la zona safari O sea Al este Y aquí Acabamos de encontrar Bueno Día soleado Interesante Eso me serviría Si yo tuviera un Pokémon De tipo agua Perdón De tipo planta Porque podría ocupar Rayo solar Que creo que Se puede encontrar Cerca de aquí Me serviría para Ocuparlo Digamos Turno Tras turno Tras turno Sin tener que cargar Tanto Ok De repente Deja de hacer efecto Ahí hay otro Ah ya saben que Voy a rodear esto Creo que este vendría Siendo el último objeto Y si no es así Pues Vendría después A buscarlos Es que estoy seguro Que me falta algo Ok Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Oh Bueno Pokémon salvaje Doduo Wow Unidorino Esto va a estar Difícil de atrapar Yo creo que va a huir La verdad Ah Está comiendo Ah Es verdad Es que siempre Me confundo Entre el cebo Y la roca Pero bueno Vamos a intentarlo Uno Ok No quiere Dejar de comer Uff Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Pocola Eh si Si tenía 30 de nuevo Fue porque Obviamente tuve que volver Porque se me había acabado Los pasos Vamos a ver Nidorino está comiendo La verdad Después de que atrape a este Podría hacerlo evolucionar Ya que es uno de los cuatro Que evoluciona a través De la piedra lunar Pero Ah bueno Creo que la roca lunar Que me falta Todavía no la puedo conseguir O sea Esto va a venir mucho más adelante En el juego Pero Al conseguir a todos Los que evolucionan A través de eso Va a estar interesante Roca Espero que no huya No creo que sea tan cobarde Ok Está enfadado Después de este Voy a cortar A ver si lo atrapo Vamos a ver Safari bot Safari bot Safari bot Safari bot Safari bot Ahí está Ok La verdad No pensaba Que iba a funcionar Esto Estoy bastante sorprendido La verdad Pero bueno Se enfada Con facilidad Y escapar Desde romper un diamante Con el potente cuerno Que tiene Ok Vamos a ver Más Pokémon salvajes No sé por qué No ocupo repelente Paras En serio No Ok Estamos en la zona 3 de la zona Safari Y obtuvimos una Garra rápida Este es un objeto Que en un turno Aleatorio Te va a permitir Ir antes Que tu oponente Sin importar Si este es más rápido O no Eso ha sido Todos los objetos Que podíamos conseguir En la zona Safari Así que ahora Vamos a salir De ella Pero antes Vamos a ver Que consejos Inútiles Tienen ellos Para nosotros Tirar piedras A los Pokémon Podría hacerles huir Pero hará que sean Más fáciles De atrapar Caminé mucho Pero no he visto Los Pokémon que quería Si Eso es O sea la verdad La zona de Safari No es tan relajante Es un poco frustrante Más que todo Porque Es pura suerte Hay algunos Pokémon Que no van a aparecer Dos veces seguidas Y que no van a ser Atrapados Como este Venona Vamos a ver Una Safari Ball No No sirvió Ok vamos a intentar De nuevo E yo pensaba Que esa ya era Y ahuyo Muy bien Nos vemos Fuera de la zona Safari Ok ya fuera De la zona Safari Creo que nos quedaría Solo pocas cosas Por hacer aquí En Ciudad Fucsia Como por ejemplo Ir a venderle la pepita Que acabamos de conseguir Vamos a ver aquí Las pepitas Creo que ya se los había dicho A ustedes Se venden por 5 mil PokéDólares Vamos a ver Esta aquí Bueno esta piedra hoja Es interesante Porque yo atrapé Un Execute Que va a poder evolucionar Con esa piedra hoja Vamos a ver Esto podría venderlo Pero no Vamos a ver Ok Como les acabo de mencionar La piedra hoja Nos va a permitir A este Execute Hacerlo evolucionar No estoy seguro Si ustedes se han fijado De que nuestro rival Tiene un Execute Así que En nuestras próximas batallas Cuando nos enfrentemos Él va a tener A la evolución De Execute Que es Executor Execute Era un Pokémon Tipo Planta Puro Creo Y Execute Es Pokémon Planta Psíquico O sea Parecido a lo que pasa Entre Slowpoke Y Slowbro Creo Pero bueno Vamos a depositarlo aquí Vamos a darle Mueve a Pokémon Y Creo que Este cambiaría Ok Si ustedes están bien Tengo una caja propia Para mi equipo Pero la verdad No sé por qué Ahí se guardan los demás Aquí está Nebula Descansando Porque está Demasiado Con demasiado poder Pero bueno Vamos a continuar ahora Ahora aquí ya tenemos Surf Hay varias cosas interesantes Que podríamos hacer Como por ejemplo Usar vuelo Hacia Pueblo Paleta Y Surfear hasta el sur Que va a ser Probablemente Nuestro siguiente destino A pesar de que Tengamos varias cosas Que hacer antes Solo quiero enseñarles De que esto se puede hacer Y Ahora vamos a usar Un Super Repelente Vamos a subir Hasta acá Super Repelente Y Ahora Hacia el sur Este es un buen lugar Para entrenar Si es que ustedes Tienen un Pokémon De tipo Tipo eléctrico Como Zapi O Tipo planta Como Executor Por así decirlo Vamos a ver El dice Quiero saber si los peces Pican Ok Y el tiene Cuatro Pokémon El tiene un Seekin Seekin es la evolución De Goldin Wow Esto es increíble Vamos a usar Onda Voltio No creo que sea tan fuerte Para sobrevivir La Onda Voltio Si no Debería haber ocupado Rayo Pero no creo que sea Nada Que no pueda controlar Muy bien Ahí está Seekin se debilitó Y Es verdad Ellos dos tienen Repatriado de experiencia Ya se me había olvidado Ahora tenemos a Goldin Aquí Creo que estas batallas Van a ser las mismas Si él tiene un Goldin Entonces lo vamos a cortar Hasta que termine la batalla Vamos a ver Con Onda Voltio Básicamente Voy a vencer a todo Oh bueno Subió al nivel 39 Ahora vamos a ver Si es que alguno de los otros También sube de nivel Ok No Pero él también tiene un Seekin Así que voy a cortarlo Hasta que salgamos de la batalla Ok Ya fuera de la batalla Vamos a seguir aquí Estos entrenadores Los voy a hacer fuera de cámara Para que ustedes no se aburran Con las batallas A pesar de que es solo Oh Batalla doble A pesar de que ustedes Hayan visto de que Pues Solo una batalla Vamos a ver que nos dice ¿Cómo que quieres luchar? ¿Cómo lo ves? Muy bien Las batallas dobles La verdad me interesan Y mucho Porque O sea Cualquiera de mis Pokémon Se van a adaptar Perfectamente A A cualquier situación O sea Y miren Ahorita tengo un Pokémon Tipo eléctrico Y un Pokémon veneno Eh Vamos a ver Contra Starmy Y aquí vamos a Eh pues Bombalodo En Seadra Seadra Tiene Eh Punto tóxico Por habilidad Lo cual Eh Con cualquier Digamos Contacto Va a hacer que se envenene El Pokémon Pero Nidoqueen No puede decirme nada Porque ya es Pokémon De tipo En Tipo veneno Sí Sí Así que No corro ningún riesgo En atacar de esta forma Uh Ok Ocupo pantalla boom Un poquito duro No sabía que tenía Más defensa Que defensa especial Pero bueno Vamos a usar Mordisco Entonces Onda voltio Y eso Ha sido Todo Por Sidra Ahora vamos a continuar Más al sur Creo que ya no hay Más batallas de interés Aquí Y eso me gusta Todos consiguen Experiencia de esto Después de esto Creo que vamos a Cambiar El orden De los repartidores De experiencia Y todo eso Este es un Muy buen lugar Para conseguir Experiencia Ok Y aquí lo entreno Y se fue Muy bien Ahora más al sur Continuamos Muy bien Ahora sí Hemos llegado A Isla Canela Pero Este no va a ser Nuestro destino Final O sea Solo voy a dejar aquí Para terminar el capítulo Porque hemos hecho Bastante avance Hemos visto la zona safari Hemos viajado desde Pueblo Paleta Hasta el sur Y hemos encontrado A Isla Canela Pero Este no es el siguiente Destino del juego Así que en el próximo video Vamos a continuar Recorriendo Las demás ciudades Porque Después de Ciudad Fuxia Tenemos que ir a Ciudad de Azafrán Para la Sexta medalla Si no me equivoco Así que eso vamos a hacer Hasta aquí el video Espero les haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!